El Palacio de los Gobernadores acogerá entre los días 8 y 17 de noviembre el cuarto festival San Roque Suena dedicado a la música clásica y antigua que este año cumple su cuarta edición. Esta semana se desarrollarán dos conciertos, el primero el viernes de música andalusí y el segundo el sábado con el piano del maestro gaditano José Luis Nieto que tocará los tres días con el grajo de Rachmaninoff. El público fiel a este certamen podrá disfrutar de seis conciertos de gran calidad, todos ellos en el Palacio de los Gobernadores y gratuitos. Cada sesión se iniciará a las 8 de la tarde, organiza la Delegación Municipal de Cultura y se cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz a través del programa Planea de la Fundación Provincial de Cultura. El primero de los conciertos será el viernes 8 de noviembre a cargo de la Hamid Habar Sufi Ensemble que ofrecerá el espectáculo de danza e instrumentos Jinan Al-Andalus, Jardines de Al-Andalus. Hamid Habar Sufi Ensemble es un conjunto con base en Granada formado por músicos profesionales de origen marroquí y español con una extensa trayectoria en varios grupos de música andalusí, árabe y flamenca. El pianista José Luis Nieto interpretará el sábado 9 la obra Tres Días con el Grajo de Rachmaninoff. Está considerado uno de los pianistas de mayor calidad en la actualidad y se ha especializado en obras de compositores rusos al haberse formado en dicho país. En esta ocasión su piano dará vida a una controvertida historia de pasiones turbulentas.